En el marco del desarrollo de las fiestas del municipio de la Florida, la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Universidad de Nariño realizó un acompañamiento académico de formación a las familias campesinas de este municipio en la crianza de Cuyes. De una manera gratuita, las personas lograron una coordinación con la UMATA local para esta formación. La Facultad de Ciencias Pecuarias se ha vinculado atendiendo esta invitación de la Alcaldía Municipal de la Florida en el marco de la celebración de las fiestas patronales municipales. Por eso, un grupo de estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Pecuarias hemos venido al municipio de la Florida para participar, para vincularnos en la celebración del Festival del Cuy Floriano. Vamos a capacitar a nuestros productores de la región en las áreas de salud animal y nutrición. Dentro de este primer encuentro cultural académico realizado de una forma gratuita por la Universidad de Nariño, también se llevó unas muestras de crianza del trabajo que se adelanta en la granja de Botana, donde son alimentados con forraje y otras técnicas que ayudan a mejorar su engorde y producción, las cuales fueran compartidas con la comunidad. Bueno, la Facultad ha hecho presencia en estas fiestas de la Florida a través de sus programas de medicina veterinaria y de zootecnia. Para el caso mío, como director del Departamento de Salud Animal, pues es un honor poder participar en esta parte. Nosotros, con uno de nuestros profesores, el doctor Guillermo Cárdenas, hemos hecho asesoría desde hace algún tiempo a la producción de cuyes de nuestra universidad en la finca experimental de Botana. De ahí se han adquirido algunas experiencias y algún conocimiento con respecto a esto, y obviamente que queremos compartirlo ahorita en este festival del Cuy Floriano. La Universidad de Nariño y en especial la Facultad de Ciencias Pecuarias esperan replicar esta clase de actividades en más municipios del departamento, cumpliendo con su misión de hacer región llegando a la población más necesitada.